De ser un spin-off de una serie oscura que al inicio no salía de Japón, hoy la franquicia de Persona ha conquistado el occidente con parafernalias, secuelas, spin-offs de este spin-off y hasta la aparición de Joker en Smash Bros. Ultimate. Este RPG oriental ya hasta se podría enfrentar a franquicias multimillonarias como Final Fantasy. ¿Pero qué es Persona y con qué se come? Aprovechando el reciente lanzamiento de Persona 5 Strikers y el aniversario número 25 de la franquicia, nos sumergiremos en un 107 que se centra en la historia de la serie, sus influencias religiosas y la psicología que lo inspiró. Hola, soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Estos son los 107 datos de Shin Megami Tensei, Persona. Persona es una franquicia de RPG que nació en 1996, ¡felices 25 años! Es desarrollado por Atlus, aunque recientemente el equipo específico que se dedica a esta serie se llama P-Studio. Se trata de un spin-off de la franquicia de RPG llamada Shin Megami Tensei. Pero hoy, Persona es incluso más popular que esta franquicia base. Algunas entregas han abandonado el nombre de Shin Megami Tensei, llamándose simplemente Persona. Este spin-off nació gracias a la popularidad de Shin Megami Tensei If, el cual tiene una ambientación escolar, un escenario que Persona tomó como base. Además, sus protagonistas suelen ser estudiantes. Mientras la serie de Shin Megami Tensei se centra en el ocultismo, ideologías políticas y filosóficas, incluyendo referencias al darwinismo social, budismo, existencialismo, hegelianismo y más. La base de Persona es la exploración psicológica de la mente humana y cómo descubrir tu verdadero yo. El psicólogo más referenciado en la serie de Persona es Carl Jung. De hecho, el nombre de Persona es un término junguiano. Persona viene del latín y significa máscara. Se refiere a la cara social que un individuo le presenta al mundo. Es una clase de máscara que sirve para crear una impresión en otros y al mismo tiempo ocultar nuestra verdadera naturaleza. Es un mecanismo evolutivo que nos ayuda a comportarnos en sociedad, o por lo menos para intentarlo. Ahora el riesgo es perderte en la personalidad de la máscara y olvidar quién eres realmente. Por eso es que en Persona 5 vemos el uso de máscaras que a su vez invocan a un monstruo para pelear. Estos monstruos invocados se llaman personas y son parte central del sistema de batalla. ¿Y qué es la psicología junguiana? Asegura que nuestra mente inconsciente intenta comunicarse con nosotros por medio de símbolos y metáforas. Directo de esta rama también viene el término sombra. Las sombras son parte de la psique que contiene todo lo que la gente oculta o reprime. Momentos, sentimientos, pensamientos y todos esos oscuros secretos que no quieres estar divulgando. Esta idea es central en casi todos los Persona y es por ello que los enemigos de la franquicia normalmente se llaman Shadows o Sombras. De hecho, las personas son en realidad sombras que han sido dominadas por el ego de quien las tiene. Es decir, si la gente rechaza su sombra puede provocar traumas, mientras que aceptarlas es la forma de curarse y mejorar. E invocar bestias geniales. El siguiente término junguiano es anima y animus. La franquicia ha mencionado brevemente que en cada individuo tiene aspectos duales, femeninos y masculinos. Esto es el concepto de anima y animus de Jung. Aceptar estas dos partes te ayuda a estar en paz contigo mismo, pero si lo reprimes es cuando inicia el conflicto interno. A pesar de que Persona en su interior sigue siendo un juego conservador en cuanto a identidad y orientación de género, hemos visto como personajes como Kanji, el típico chico rudo, o Naoto, la chica a la que le va mejor fingiendo que es hombre, han sufrido con esto. En Persona 5 debes ir a lo más profundo del sistema de metro para avanzar y cada capa te lleva a algo más oculto del subconsciente. Esto es una referencia al inconsciente colectivo, concepto de Jung. Este se refiere a las estructuras de la mente inconsciente que se comparten entre los miembros de la misma especie como conceptos de muerte y nacimiento. Entonces su psicología se divide en dos, inconsciente colectivo o personal. Es decir, en Persona 5 los palacios son el inconsciente de un solo individuo, mientras que los mementos son colectivos. Además de la psicología, otro elemento muy común en la serie de Persona es el tarot. Y este se mezcla precisamente con Jung, específicamente con el concepto de arquetipo. Los arquetipos son elementos desarrollados en el inconsciente colectivo y lo podemos ver desde la más antigua mitología hasta las más nuevas películas. Porque siempre tenemos un personaje que funge como el anciano sabio, el señor Miyagi, Rafiki del Rey León, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Gandalf. Todos ellos se refieren al arquetipo del hombre viejo y sabio. Ahora, cada carta del tarot viene con un arquetipo impreso en las arcanas mayores, desde el loco hasta el mundo. Cada relación que puedes ir creando y fomentando en persona se llama enlace social o social link y se representa por una carta del tarot. Además, cada persona tiene un arcana relacionado. El loco o the fool en inglés es representado por el protagonista de persona y su equipo. En tarot nos habla de un nuevo comienzo y que tienen decisiones importantes que pueden ser difíciles de tomar. De hecho, a esta carta también se le llama Joker y por eso se pone ese sobrenombre al protagonista de Persona 5. Otro ejemplo es la carta del ahorcado o colgado. En tarot esto significa estar en suspenso, estancamiento o en sacrificio por algo o alguien. Cuando iniciamos una amistad o social link con alguien representado por la carta del ahorcado, puede tratarse de un individuo que está en un conflicto donde él actúa de forma pasiva o abnegada. Está suspendido en el aire sin mucho que hacer. Otra carta recurrente es la del sol. En tarot esto normalmente habla de optimismo, energía, felicidad y logro, pero irónicamente los personajes de persona que tienen esta arcana normalmente se encuentran en una situación terrible. Resalta a Kinari Kamiki, un adolescente que debe aceptar que tiene una enfermedad por la que puede morir. Otras arcanas mayores que aparecen en persona son el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol y el juicio. Lo más interesante a nivel jugabilidad es que los social links que vayas mejorando le darán una bonificación a las personas de esa arcana que puedes invocar. Y si maximizas la relación puedes acceder a la persona más poderosa de esa arcana. Y mezclando jugabilidad y referencia psicológica, si tenemos con nosotros a una persona con arcana del sol, por ejemplo, y socializamos con el social link de la misma arcana, nuestra amistad con él o ella subirán más rápido. Esto es porque estos personajes se reflejan en nosotros y les agradaremos más. Es decir, tenemos una máscara similar a la que él trae y por eso conectamos tan rápido. O quizá el protagonista entiende mejor a este personaje, justo como en la vida real. Y volviendo al tema de los arquetipos, uno de los más famosos de Jung es llamado Trickster o Embaucador. Un gran ejemplo de este es Loki, en la mitología nórdica. Se trata de rebeldes que se levantan en contra de la autoridad, sin importar si sus intenciones son buenas o no. Son parias sociales. Estos personajes, normalmente protagónicos, tiran estructuras políticas y sociales. El protagonista de Persona 5 a veces es llamado Trickster. Joker está interfiriendo con las mentes de las personas y está cambiando al mundo porque, según él y su equipo, es para mejor. Sin embargo, los protagonistas en diversas ocasiones se preguntan si realmente están haciendo el bien. Antes de Persona 3, la franquicia era muy diferente a lo que conocemos ahora, principalmente porque no existían los aspectos sociales de la jugabilidad. Pero bueno, vayamos por partes en cuanto a su evolución. El primer juego se llama Revelations Persona y llegó para el PlayStation original en 1996. En 1999 se lanzó en PC y hasta hubo un port para PSP en 2009, llamado Shin Megami Tensei Persona. Y bueno, ¿por qué se llamó Revelations al inicio? La serie de Shin Megami Tensei, mayormente conocida en Japón solo como Megami Tensei, fue marqueteada internacionalmente en ese entonces con el nombre de Revelations, porque bueno, Shin Megami Tensei suena muy... japonés. Shin Megami Tensei se traduce como la reencarnación de la diosa o la metempsicosis de la verdadera diosa. Esto habla del traspaso de elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte. Revelations Persona marcó la primera vez que esta franquicia llegó al occidente. La historia se centra en un grupo de estudiantes que se ven inmiscuidos en una serie de incidentes sobrenaturales. Luego de probar un juego similar al ritual de decir Bloody Mary en el espejo para que se te aparezca, el grupo adquirió la habilidad de invocar personas. En esta primera entrega también conocemos a Philemon, quien les da esta habilidad de invocación y además funge como guía espiritual. Este es un ser que nace del inconsciente colectivo y es también un elemento junguiano que aparece en su obra Libro Rojo. Probablemente está inspirado en Fausto de Joan Goet, una obra que impactó mucho al psicólogo. En el primer persona, Philemon aparece como humano, con una máscara o simplemente como una mariposa. Si eres seguidor de la serie, quizás has notado que este personaje aparece en múltiples juegos de la franquicia, aunque su personaje cada vez es más sutil. Por ejemplo, en Persona 3 y 4 solo vemos mariposas azules. Revelations Persona tiene más elementos de Megami Tensei que los últimos Persona. Por ejemplo, en esta primera parte era posible negociar con los demonios a los que te enfrentabas, una mecánica recurrente de Shin Megami Tensei. También la exploración era en primera persona. Desde este juego conocemos a Igor, un habitante del Velvet Room, lugar donde podemos fusionar a las personas para obtener unas más poderosas. Igor es el personaje más recurrente de la franquicia. ¿Qué es el Velvet Room exactamente? Se trata de un lugar situado entre la conciencia y la subconciencia. Existe entre los sueños y la realidad, como explican sus residentes. Narrativamente está lleno de misterios y enigmas, mientras que en términos de jugabilidad funge como base y es donde podrás mejorar a tus personas. Al inicio, Igor es un sirviente de Filemón, pero mientras avanzan los números de sus entregas principales, Igor obtiene a sus propios ayudantes, Elizabeth, Margaret y Theo. Theo es incluso una opción romántica de la versión de PSP en Persona 3, pero esto por supuesto no es considerado canon. Un dato curioso de Velvet Room es que casi todos tienen nombres de la serie de Frankenstein. Elizabeth Lavenza, Margaret Zaville, Justine Moritz, Caroline Dufort e Igor son nombres de esta serie de Frankenstein. ¿Ya sabías todos estos datos de la serie Persona? ¿Cuál es tu juego favorito? Cuéntanos en los comentarios y además no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic Ayo, hasta la próxima.